El ministro de defensa teniente general Rubén Darío Paulino Sen y el comandante del ejército de República Dominicana Estanilao con el regalado realizaron un recorrido en compañía de la embajadora de los Estados Unidos, el cual abarcó la provincia de Monte Cristi y de Dajabón, así como el destacamento interagencial, también el muelle de Manzanillo, entre otros. Me he sentido muy segura, como todos ustedes saben, parte de lo que he tratado desde mi llegada es la parte de seguridad y me he sentido bastante segura aquí en la frontera. Conversé con el mayor general y con él conversamos de necesidades de equipos y de asistencia para continuar con las relaciones para ayudar a la gente de la República Dominicana. La visita de la señora embajadora a este puesto de Copey y la zona fronteriza de la línea noroeste es una demostración del interés del gobierno de los Estados Unidos de apoyar a la República Dominicana en la defensa y la seguridad de nuestra soberanía y de nuestra nación. Ella pudo observar los equipos interagenciales. En esta parte todo lo que tenemos en cuanto a esta información desde Dajabón, le reportó Carlos Bueno.